Las conversaciones que se están desarrollando con otras fuerzas políticas, con otros sectores del país. Aún no definieron binomios, pero sí la presencia de alternancia y renovación, según Edwin Herrera. Nuestro planteamiento esencial es renovación de ideas, de visiones del país, pero también renovación de liderazgos. Lo que preocupa Sol Pontobo es la confirmación de su personería jurídica. Esperemos que en esta reunión de este miércoles ya se conozcan los informes definitivos y los miembros del tribunal de una vez definan la entrega de nuestra personalidad jurídica. Recordemos que la vocal Dunia Sandoval del Tribunal Supremo Electoral señaló que dos tiendas políticas están en su fase final del trámite. En el tercer sistema Sol Bo están ya en las fases finales del trámite para obtener sus personerías. Sol.bo presentó 146 mil firmas como presencia de militantes.